¡Hola amigos! Aquí ya estamos en el KOKUI, entonces después de una manajara aquí fue básicamente 8 o 9 horas, llegamos esta mañana, vamos a hacer una pequeña trek, está lloviendo fuerte, pero es parte de atenderse, miren lo bonito el hotel, es una posada muy bonita tipo colonial, la gente es muy amable aquí, maravillosa, maravillosa, maravillosa y bueno estamos aquí listos ya para mañana empezar 4 de la mañana y darle duro a la primera trek de altura hoy vamos a hacer un ascenso para aclimatar el cuerpo, esperamos que pase un poquito la lluvia porque está lloviendo mucho pero lo que vamos a hacer hoy es que vamos a subir a un mirador que hay y mañana a las 4 de la mañana nos tenemos que levantar para hacer el ascenso al KOKUI bueno aquí estamos en KOKUI, un poquito lloviendo pero bien, vamos a hacer una charla con patos naturales como pueden ver miren lo bonita la iglesia, tiene por aquí un monumento del nevado, a ver si le puedo mostrar un poco más cerca ok, ok ese es el KOKUI KOKUI bueno amigos, buenos días hola aquí estamos ya en un bus, nos vamos para entrar al parque son las 4 media pasaditas, entonces ahí vamos bueno y ya empezamos el recorrido, nosotros vamos a hacer uno que se llama Laguna Grande de la Sierra bueno aquí dándole, ¿cómo vas Camilo? bien, ahí vamos empezando ya 3.594 perdón ¿de altura? sí suave empezamos entonces pues bueno, eso es casi como checha sí es el guía pues por este lado, para ese lado, empieza la navada entonces en esto estamos vamos a ver vamos a ver Miren esta cascada tan preciosa Cabe sobre una roca gigante Wow, mira ese bosque digamos de panarillones, divino Hay varios, ¿cierto? O sea, espelea, hay varios nombres Hay tres especies ahí, entonces toca ahorita más adelante Que están las tres especies juntas para explicarles cómo es Perfecto Bueno, tenemos aquí altura de tres mil setecientos noventa Sobre el medio del mar, tenemos casi dos horas de caminata La verdad divino, estoy muy contento Muy contento con el parque, con el guía, todo, maravilloso Además nos está haciendo bonito día porque ayer estuvo lloviendo mucho Pero está haciendo un bonito día Se respira delicioso Sí, aquí tenemos a Jairo A Jairo, a la que vivió a nosotros Bueno, mantenemos subiendo Está fuerte Vamos a ver Aquí te cayó una pequeña granizada Cuatro mil ochenta metros Se siente alto, la verdad Tienen que venir preparados Porque esto no es fácil El que quiere venir a hacer el trekking de kokui Tiene que saber que tiene que tener un buen estado físico Hacer ejercicio unos días antes O bueno, tirar a trotar, así sea las mañanas Porque la verdad es muy duro Miren la primera laguna Hermosa, cristalina Pura De acá uno puede tomar agua Porque esta es agua que viene del glaciar Entonces se puede tomar Uno puede acá recargar los termos Tiene mucha más nieve Pero por el cambio climático Pues se ha ido deshielando Pero miren, quieren hacerles un zoom A ver, ya les hago en el otro video un zoom Allá podemos observar nieve Sino que hay un poquito de nieblina Y no se alcanza a ver Pero ya vimos la nieve Es una buena recompensa Bueno, como pueden ver Tenemos nieve De gasear Para que vean Papá Sabía que iba a decir eso Bueno, miren la altura de aquí ¿Y cuánto es? Eso es nieve de agua Cuatro mil trescientos noventa y cinco metros está Tormenta de nieve Y eso, ahí está la nieve Si se puede ver No No sé si se puede ver, pero Un poco congelada Ay no, pero esto es de verdad hermoso Muy bonito Muy bonito Muy bonito Muy bonito Amigos miren esta cosa tan divina O sea Una De alguna De alguna Gasear Con la montaña atrás O sea Es valen la pena Esto es Un Caminata fuerte Hicimos Subimos a Básicamente De mil seiscientos Cuatro mil Cuatro mil Perdón Cuatro mil seiscientos Y Desde el tiempo Pues Básicamente Esto es Básicamente Once kilómetros Nos toca regresarnos Porque no dejan quedarse en el parque Eso es algo Si me gustaría Eso si me gustaría De pronto Se podía acampar Antes se podía Ya no Pero Bueno Bueno Amigos Fue maravilloso Fue un reto fuerte 22 kilómetros de montaña Alta Una altura Extrema Pues Más de Cuatro mil Seiscientos Cuatro mil Seiscientos Seiscientos Cuatro mil Setecientos cincuenta Fue muy duro Sí Entonces la verdad Pasamos muy bueno Recomendado Vengan aquí Al Nevado del Cocuy Entonces Eso fue todo Por este vlog No se les olvide Suscribirse a nuestro canal Viajemos más Y comentar Si les gustaría Venir a Cocuy Eso fue todo por Hoy Chao Gracias